Se realizó en La Rural una exposición sobre seguridad electrónica. En este informe muchos de los avances y las últimas novedades para combatir el delito. La tecnología electrónica se ha convertido en una herramienta indispensable y necesaria para detener la inseguridad. El ejemplo claro está en la cada vez mayor utilización de alarmas, cámaras y botones de pánico entre los ciudadanos argentinos. La exposición de seguridad electrónica 2014 presentó algunas novedades, como la del botón antipánico con la función antientradera. Existe una función que es una antientradera, a donde yo puedo presionar un botón, que sería un evento en forma de morada, a donde yo lo envío ahora, pero para que se gestione y salga a la estación de monitoreo en unos 15, 20 minutos. Por tanto, yo antes de entrar a mi casa lo puedo activar, si ingresé en forma segura lo desactivo. Y si no, en el margen de esos 5, 10, 15 minutos que yo le haya configurado, si no lo cancelé porque no llegué a mi casa en forma segura y me secuestraron, no tuve algún problema, inmediatamente va a ser enviado a la estación de monitoreo para que me den asistencia. Pero cada vez son más los argentinos que colocan cámaras de seguridad para monitorear en tiempo real intrusos indeseables. Una herramienta que aumentó un 30% en las ventas y que cada vez son más usadas en casas de fin de semana y veraneo. Sí, realmente hoy el aumento en el negocio de la seguridad se está dando a través de la llegada de todo lo que es cámaras de seguridad y de video al hogar. Desde su propio celular, desde una tablet, desde la computadora de su casa, en cualquier lugar del mundo usted puede monitorear las cámaras que ha instalado en su hogar. La demanda de estas herramientas de seguridad van creciendo y no son caras, simplemente haciendo una pequeña inversión usted puede dormir tranquilo. Con la llegada de las bandas de ladrones copia llaves, ingenieros argentinos han mejorado las cerraduras y hoy las electrónicas son inviolables. Es mucho más segura, por un lado, y al mismo tiempo lo que permite es que si uno pierde la llave o ese elemento, no tiene que cambiar todas las llaves como se hace hoy en día con una llave metálica. Cuando vos perdés la tarjeta o el TAC para abrir la puerta, avisás al consorcio, la das de baja y automáticamente la persona que la encuentra y quiere entrar no va a poder acceder. Pero la presentación estelar de este año, sin lugar a dudas, la protagonizaron los drones de vigilancia. Policía Metropolitana presentó un vehículo aéreo de desarrollo propio y además algunas agencias de seguridad ya los utilizan. Tiene una cámara incorporada que transmite por wifi directamente a un comando, que puede ser una tablet, puede ser algún celular, entonces puede estar viendo en vivo y grabando las imágenes. Cada vez son más los argentinos que confían en la protección electrónica contra la inseguridad. De allí, la respuesta del público en este tipo de exposiciones. Es una migración que está más o menos en el orden del 12% del mercado anual. Seguramente que las empresas que prestan los servicios de vigilancia con hombres tienen también una parte de electrónica. ¿Adquiriendo electrónica? Sí, 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 adquiriendo y está prestando servicio. Pero la tendencia irreversible es a que la electrónica ocupe prácticamente la mayor preponderancia dentro de lo que es este mercado. ¡Suscríbete al canal!